carito te quiero mandar un saludo querida ya vi tu figuraza bien bonita ella diciendo lo del novio que muchas ya se lo comieron pues bueno loca te invito a que cuando vengas a chicago nos conozcamos y salgamos a ponernos bien borrachas y a disfrutar de la vida y de las hambre que al cabo paesos están sí o no thank you bye